mmmm 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 Amigos como estan? Pues bienvenidos a otro video mas, que vamos a preparar el dia de hoy? Una receta sencilla muy regia, muy rica vamos a preparar unos tacos de alambre con su salsita molcajeteada como no, si no no somos regios bien picocita, pero en esta ocasión vamos a utilizar los sartenes que nos mando sartenes playbook, que en este caso son los terracota, ok? material 100% antiadherente libre de oxido, de toxinas y no contamina tambien el sabor de su alimento aqui puede cocinar desde un pastel de elote hasta una salsa y no tiene porque saber una cosa con otra ok? otra cosa miren se acuerdan de Arturito salio en el video anterior miren nada mas la comparacion en cuestión de material, ok? miren como cocinaba yo la verdad con tanta grasa que hasta se le quedo, aqui no hay necesidad de cocinar con nada de grasa y claro que les vamos a hacer la prueba, ok? acuerdense el paquete con estos tres sartenes chico, mediano y grande esta regularmente en 6999 usted, si se va a la pagina de facebook de sartenes flavor, se lo van a dejar en 1599, ok? para que empiece a cocinar la salud para usted y su familia, pero bueno vamos a empezar vamos a empezar a prenderlos todos, que todos los quiero calar vamos a darle calor a cada uno de los sartencitos ¿cuanto tiempo hay que dejarlo? ¿cuanto tiempo hay que dejarlo? 2 minutos a fuego alto y 2 minutos a fuego bajo esto es para que se tempere y nada se nos vaya a pegar, ok? si usted puede ponerle un huevo estrellado aquí tal cual, sin nada de aceite ya temperado el sarten no se le va a pegar nada, no se preocupe otra cosa les quiero presentar a Armando, Armando saluda a todos nuestros amigos ahorita no voy a salir pero ahí está hermano claro que si, el va a ser nuestro productor ¿porque? porque nosotros ya queremos ofrecerle un poquito más de calidad en el video, para que sea más entretenido para que vean más los ingredientes con más calidad y obviamente les vamos a dejar también la lista de ingredientes aquí anotados y todo, ok? muchísimas gracias por estar con nosotros Armando y bueno, ya pasaron los 2 minutos, igual no tanto pero vamos a dejarlo un poquito más en fuego bajito los ingredientes que vamos a utilizar son estos 2, 4, 6 salchichas para asar ok? esto lo pueden conseguir en cualquier carnicería un morrón verde, rojo el color que ustedes quieran arrachera en este caso que estamos usando pero pueden usar bistec pueden usar milanesa lo que ustedes quieran carne de resaca o que el alambre va a tener mucho sabor 100 gramos de tocino 3 tomates 5 jalapeños 2 dientes de ajo 1 cebolla el molcajete aquí no vamos a utilizar licuadora ni nada y queso queso cantidad que ustedes quieran para hacer las quesadillas y luego ya le ponemos el alambre, ok? pero bueno vamos a comenzar picando el tocino y lo ponemos directamente sobre sobre nuestro sartén terracota, ok? no le vamos a poner nada de grasa el tocino ya tiene grasa, ok? esto es de cajón que el tocinito ya viene con su grasa y con esto mismo obviamente vamos a utilizarlo para darle sabor a a toda la preparación si usted lo quiere omitir no pasa nada le pone directamente la carne pero vamos a a ponerlo aquí a ver déjame le subo un poquito creo que se me apagó déjame le le vuelvo a prender no hombre me cortaron el gas me cortaron el gas creo oye si me lo cortaron chinga dos mil años más tarde por qué? a ver ahí está es que lo estaba prendiendo la otra hornilla pero bueno ahí está ok? vámonos con con el tocino que se vaya que se vaya durando aquí en en el sartén aparte del sartén está está bien bonito tiene tiene todo para que la la comadre lo lo empiece a envidiar y le diga dónde lo compró? bueno vamos a empezar a hacer también la salsa ok? vamos a poner los tres jitomates vamos a poner los jalapeños para que se vayan asando los dientes de ajo los voy a los voy a quitar la cáscara ok? oiga chef ahí están a fuego lento o cómo está el fuego ahí? eh ahorita está a fuego alto ok? por qué? porque quiero tatemar los chiles quiero tatemar los tomates la cebolla también ahorita y quiero que se dore muy bien el tocino para que suelte toda su grasa pero bueno ahorita estoy pelando el el ajo chinga jajaja si yo grabo un video y no se me cae algo no no la riego haz de cuenta que no hubo video obviamente los voy a lavar ok? pero para que vean que pasa que pasan los accidentes no crean que porque estamos aquí estamos exentos pero bueno vamos a a ir dorándolo esto lo ponemos acá de este lado la basura y un pedacito de cebolla ok? esto también lo vamos a asar mi hermano para para hacer la salsa va en el mismo sartén todo en el mismo sartén tú no te preocupes ok? vamos a quitarle muy bien la primer capa de la cebolla y la basura la voy poniendo de este lado a ver aquí debe de caber ahí está tenemos ahí de un lado haciéndose la salsa aquí se está dorando nuestro cocino y vamos a empezar a cortar la carne para ponérsela también aquí ok? les digo aquí tengo arrachera son 500 gramos de arrachera natural no marinada porque la vamos a sazonar con sal y pimienta nada más no ocupa nada más la arrachera ni ninguna otra carne para que sepa bien pero vamos a cortarlo en tiras le damos la vuelta ahí está y ahora sí en cuadros pero ahí está bueno amigos ya después de que cortamos toda la carne vamos a ponérsela al tocino ok? para que empiece a agarrar también su saborcito y se empiecen a integrar los sabores que le vamos a poner? pimienta digo sal y pimienta nada más ok? al gusto este al gusto eso es al gusto ya yo no les puedo decir que una cucharadita media cucharadita etcétera pero bueno sal al gusto y pimienta negra también al gusto ok? ahí está listo lo ponemos aquí de este lado vamos a ver como van los los chilitos ahí se van asando muy bien ahí está ya empieza a ver no? ya 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 se está agarrando como quien dice ya ya estamos chirneando nos decimos que vamos a hacer una salsa picosa picosa y sabrosa pero bueno vamos a dejar eso vamos a menearle aquí y ahora sí ya le bajamos a nuestra llama porque ya está muy muy caliente nuestro sartén le bajamos al mínimo y con esta temperatura que ya tiene nuestro sartén nos va a alcanzar para cocinar toda la preparación vamos a dejar esto ahí vamos a cortar la salchicha para asar ok? esto también nos da un sabor muy rico estas son de cerdo pero hay de pavo también para para los que no comen cerdo no quieren comer saldo de pavo o simplemente la pueden omitir pero honestamente les da un sabor muy rico a las comidas y obviamente las carnes asadas acá en el norte pero como la vamos a cortar simplemente en cuadritos vamos a darle ahí unos cortes y ahí nos van saliendo bueno amigos ya después de que cortamos también la salchicha se la integramos a la carne con el tocino y seguimos seguimos aquí dorándolo ok? vamos a dejarlo aquí le damos vuelta a la tabla para poder picar lo que es la verdura y todos los platos que nos estamos utilizando los vamos dejando en la orillita ok? para mantener el orden aquí en la cocina vamos a picar también ahora el pimiento lo abrimos a ver vénganse para acá ok? le cortamos las puntas lo abrimos y aquí le vamos cortando todo lo del centro y aquí es como nos sale limpio viene nada más y ya nada más vamos a cortarlo en cubos bueno amigos también el morrón se lo vamos a poner ya aquí adentro ok? ya después de que se doró la carne con el tocino y la salchicha para también ponerle un poquito de cebolla la salsa lo lleva pero también le vamos a poner a nuestro guisado esto le va a dar mucho sabor y también nos va a dar un toque rendidor por así decirlo para nuestros taquitos como le vamos a poner la cebolla también en cuadros ok? vamos a cortarlo bueno amigos ya picamos la cebolla y también se la vamos a agregar aquí y ya es todo por lo pronto vamos a esperar a que esto se dore muy bien se reduzca suelte todos los jugos que la salsa también se hace muy bien que los tomates se suavicen y les digo el siguiente paso amigos pues la salsa ya quedó venganse para acá vamos a dejar esto aquí y miren como quedan las verduritas ya bien doraditas bien asadas que esto es lo que nos va a dar el sabor ok? vamos a empezar con los jalapeños vamos a quitarles el rabito nada mas pero ya esta super bien cocido vamos a ponerle aquí todos los jalapeños que salga picosa no compre? si es compre ok pero no anda enojado va? no 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 ya siempre anda de buena yo soy puro amor pero bueno a ver ay ah esta caliente jajajajajaja a ver bueno vamos a ponerle los jalapeños vamos a ponerle sal la sal al principio es importante porque nos ayuda a que el se agarre de las paredes la piedra al momento de que estamos moliendo se nos hace mas facil moler por asi decirlo vamos a dejarlo aqui con sal y tambien le vamos a poner los ajos ok? aqui esta uno el otro esta escondido aqui esta miren nada mas bien tostadito el ajo ahi esta y empezamos a moler bueno compañera en este punto ya le vamos a poner el tomate o el jitomate ok? y tambien poco a poco porque siempre que vamos a moler el tomate salta y esta caliente el liquido no vayan a quemarse pero ahi poco a poco todo esto es de paciencia ok? poco a poco vamos a vamos a agitearlo y vamos integrando todo vamos a ponerle el otro y seguimos y asi nos vamos bueno compañera mira como nos quedo la salsita matona y pues bueno obviamente falta la cebolla pero la cebolla la vamos a poner picadita vamos a sacarla de aqui y ya asada nada mas la vamos a picar ok? hay con cuidado porque esta esta ardiendo tambien la pica muy bien bueno no tambien nada mas hay para que se vea el pedacito de cebolla y listo vamos a ponersela adentro de la salsita como ves compare se te va tocando o no? especial compare claro bueno compare nuestro guisado mira ya esta aqui la apagamos y la salsita la ponemos aqui pues para que se mantenga calientita van a decir todos y el ultimo sarten para que lo quieres bueno a mi la verdad me gusta hacer costras y en este caso vamos a hacer una costra de queso asadero para ponerle que se haga una tortilla de queso y en medio le ponemos lo que es el relleno ok? vamos a dejar que se caliente un poquito mas esto todavía le falta y bueno el otro no tiene la verdad mayor problema que pasarle servilleta para despues llevárnoslo a lavar pero miren la verdad que casi todo se le quita con una servilleta ya despues usted lo lava normalmente y listo lo puede volver a utilizar ok? pero bueno vamos a ponerle ok? bueno aqui esta dale 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 vamos a ponerle el queso ok? para que se vaya haciendo la costra de queso hay que se vaya derritiendo y con que nos vamos a hacer los tacos pues con tortilla de nixtamal pero obviamente la taquera que es esta chiquita para que lleve doble tortilla ok? que amarre vamos a dejarle doble o nada chef? si doble doble para que llenes porque eres bravo tu eres bravo para comer vamos verdad? aqui no con estos tacos aqui no se le antoja pero bueno fíjense como se va gratinando el queso chequete le va dando un rico aparte de sabor se va viendo muy bien vamos a ponerle aqui el alambre en medio vamos a ponerle el alambre y vamos a dejar que se dore esto al momento de que esto se empieza a dorar se empieza a ver cafecito ya vieron en las orillas se empieza a ver aqui el cafecito aqui es el momento donde ustedes ya lo pueden doblar en cualquier otro sartén esto no se puede hacer ya se lo hubiera pegado pero miren la facilidad con lo que con lo que se despega el queso en este y listo oye chef y por ejemplo yo que nunca he cocinado a mi tambien me saldria igual claro osea esto no tiene nada de ciencia le ponemos aqui al lado las dos tortillitas y dejamos que se caliente tambien ok? bueno compadre ya se nos calentaron nuestras tortillitas mira vamos a ponerlas aqui en nuestro en nuestro platito y esto quiero que cheques esto mira nada mas que chulada a ver a ver a ver ahi va para que lo veas y lo aprecies ahi estas obviamente esto no esta completo que crees que le falta? la salsa? claro que si si y mira abundante vamos a ponerle el toque listo vamos a darle el visto bueno como ves dele compadre bueno a su salud mis amigos la verdad que esta bien caliente aguantame esta bien caliente vamos a hacer la buena compadre ok? va 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 a ver que tal esta? no se si la salsa si el queso si el relleno la verdad que todo el conjunto esta muy rico delicioso la verdad preparenos amigos consientan a su familia con este tipo de platillos igual las cantidades de chile usted las puede bajar si no le gusta tapicoso puede ponerle uno o dos como usted guste lo importante es comer con la familia comer acompañado y apapachar a los que queremos ok? la verdad que muchas gracias a Saternes Playboy por la colaboracion que yo les voy a tener muchísimas recetas saludables también cocinando con con estos saternes que estan divinos y y nos van a cuidar mas que nada también lo que es la salud ok? la de nosotros y la de nuestra familia les mando un fuerte abrazo Dios me los bendiga y nos vemos en el proximo video